Hola a todos, bienvenidos a mi canal Frank y los libros. Yo soy Frank y hoy tenemos el Book Tag del librero. Ustedes saben que estos libreros son nuevos y es por eso que he decidido hacer este tag y para ver qué tal me va con ustedes. Me gustó mucho la idea de compartir con ustedes cómo organizaba mis libros. Se los voy a dejar en la cajita de descripción para que ustedes vayan a chequear ese video también. Y comenzamos con este tag. La primera pregunta, ¿cómo organizas tus libreros? Lo organizo por libros que he leído y libros que no he leído. No, libros que no he leído y libros que he leído. La segunda pregunta es, ¿cuál es el libro más largo que hay en tu librero? Y es este que es Un Mundo Sin Fin con $1,172. La tercera pregunta, ¿cuál es el libro más corto que hay en tu librero? Es este que es Tu Interior Vale Más. Tiene algunas 70 páginas. ¿Algún libro que has recibido en tu cumpleaños? Temporada de huracanes por Fernanda Melchor. ¿Libro de un amigo en tu librero? Creo que ahora mismo no tengo libro de ningún amigo, pero sí tengo de un amigo que ha escrito libros. Estos dos libros son de mi queridísimo amigo Manuel González. El primero es Entre una Isla y mis sueños escondidas de ayer. Y el segundo que es este de las sombras a la luz, un viaje fantástico. Último libro que leíste. Yo seré la última de Nadia Murat. Se los recomiendo muchísimo. Es un libro con una historia bastante descaradora. Y ella ganó el premio Nobel de la Paz en el 2018. ¿Tienes alguna saga completa? Y no, no tengo ninguna saga completa. Realmente yo no soy de sagas. Pero sí creo que pronto tendré completa la trilogía de Kent Follett, que es Los Pilares de la Tierra. Que ustedes saben que me gusta muchísimo. ¿Libro más nuevo de tu librero? Tengo algunos libros nuevos, pero creo que este es uno de ellos. Que es Volverás a Alaska de Christine Hanna. Libro más viejo que hay en tu librero. Y es este. Sí, perdón. Sé que está horroroso. Pero es Hogar, Puñé Hogar de Mario Emilio Pérez. Y es una edición de un escritor dominicano. Que tiene muchísimo tiempo en mi librero. Este libro le pertenece a mi papá hace más de 20 años. Y no quiero votarlo por esto. Y además que me gustan mucho las historias que hay en él. Y que es bastante difícil de conseguir. Este viene siendo como una reliquia en mi librero. Libro más preciado. Este es uno de los libros más preciados. Que es La Casa de los Espíritus por Isabel Ayer. Libro más maltratado. Bueno, lamentablemente vuelvo a mencionar este. Que es de Mario Emilio Pérez. Hogar, Puñío Hogar. Y sí está bastante maltratado. Pero créanme que lo tengo en un lugar. Que ni siquiera lo tengo aquí en el librero por eso mismo. Porque lo tengo con mucho cuidado. Libro que lleva mucho tiempo en tu librero. Y todavía no lo has leído. Esto debería darme vergüenza. Pero sí. Illuminei. Todavía no lo he leído. Y siempre digo que lo voy a leer. Y nunca puedo leerlo. Pero sí. Algún día le llegará su momento. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó por favor regálame un like. Déjame en los comentarios si te gustó este video. Y nos vemos en una próxima. Recuerda que todas mis redes sociales son Fran y los libros. Nos vemos en una próxima. Chao.